Antes de comenzar, tomen agua Todos conocemos Disney, es uno de los monopolios más grandes de este planeta Es una empresa en la cual todas las morras de tu prepa relacionan con su infancia Ninguna otra película, ninguna otra serie, ningún otro producto, solo Disney Quitando eso, pues Disney es una empresa Y ninguna empresa es tu amiga Porque las empresas solo existen para generar dinerito Ese es el negocio, con dinero baila el perro Cualquier empresa independientemente si sea Disney o no Te entrega un producto sin cierto nivel de calidad Ya sea por la imagen del producto, la utilidad del servicio, bla 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 Si te da un producto o servicio mal hecho Pues no lo vas a comprar evidentemente Es algo lógico, es algo de sentido común Pero al parecer a la gente se le olvida esto cuando se trata de Disney Y en este caso, su servidor, Ángel Gampas, servilo a usted y a Dios Le viene a hablar de las películas live action de Disney Así que no le cambien y suscríbanse Por favor, tengo hambre Todos conocemos las películas clásicas de Disney Que si Pinocho, La dama y el vagabundo, La sirenita, Dumbo Todas esas películas que todo mundo vio Y que absolutamente todos relacionan con su infancia Son películas con buena historia, buenos valores para los niños Y en general bastante buenas para el momento en el que salieron Desde ese entonces se han convertido en clásicos Ahora, Disney busca extenderse a todo público La mayoría de los productos que ellos hacen están dirigidos para niños Pero pueden ser consumidos por todo público Todas las personas pueden consumir sus productos, ver sus películas, comprar sus juguetes Disney es una de las empresas más estudiadas en cuestión de marketing Y en general por lo que acabo de mencionar Ya que como dije, al abarcar más público sacan más dinero Es de las pocas empresas que en teoría no hacen distinción de usuarios, de edades, género, sexo Lo que sea, casi no hacen distinciones Realmente incluyen a todo público Y no los distancian entre ellos para vender más Uno de los ejemplos más claros que puedo dar son los parques de Disney Ya que literalmente todo mundo independientemente de su género, de su edad, lo que sea Se pueden divertir Fue algo muy difícil lograr lo que hicieron Pero lo hicieron Y Disney obviamente quiere llegar a las nuevas generaciones Llegar a los nuevos chamacos miados para así tener nuevo público Para que con el paso del tiempo Tanto Jessica que tiene 25 años Como Iker con 7 años consuman sus productos Los ejecutivos de Disney se sentaron un día y dijeron Wey, ya tenemos estas películas Que le maman a todo mundo Pero, ¿cómo le hacemos Para que vuelvan a gastar dinero en esto? Y no solo Jessica con 25 años Sino Iker con 7 años ¿Y cómo podemos hacerlo de la forma más fácil posible? Para que la gente gaste mucho dinero en eso Y la empresa no gastar tanto dinero y recursos Y fue hacerle live action a las películas clásicas que ya mencioné Dinero fácil con el mínimo esfuerzo Ya dijeras tú Bueno, mínimo las películas tienen un agregado en la historia O algo que las haga un poco más llamativas Aparte de lo que ya nos mostraron No En lo absoluto Es exactamente la misma película Pero con ray tracing Literal, es eso E incluso están peores que las películas originales Ya que aparte que tienen la misma historia Aunque siendo sinceros realmente Esto sí lo justifico un poco Para no hacerle tanto a la mamada Que le agregas realmente sin que se vea forzado Quitando eso, es la misma historia Tú dirás Wow, se ve increíble, es tan hermoso No manches, es lo más hermoso que he visto en toda mi vida Y mi existencia Claro que es impresionante el apartado visual Mal o fuera si no se viera así de bien Porque es Disney, puta madre Disney nos puede comprar a todos Y de hecho Disney intentó registrar el día de muertos Como su propiedad intelectual para vender productos Saludos Disney Uno de los topes más grandes que tienen precisamente Estas películas live action Es lo realista que son Como es demasiado realista Se puede llegar a ver muy falso Se ve muy extraño Y se puede llegar a ver mal en muchas ocasiones Por ejemplo, el rey león No lo niego Los animales se ven lo siguiente de hermosos y realistas Y eso está claro Pero el problema no solo radica con el rey león Sino también con la sirenita Y la dama y el vagabundo Entre otros ejemplos El problema es que como precisamente Los animales se ven de esa forma realista Como tienen que hablar, cantar y hacer mamada y media Simplemente se ve estúpido Se saca de la película Cabrón Ya viste al pinche cangrejo y al pez de la sirenita Y queri eugenio creo que se llamaban Se ven absurdos La ventaja de la animación Es que pueden jugar con la proporción La naturaleza Los entornos Entre muchas otras cosas Y en este caso con los animales El cangrejo tiene boca humana Ajos humanos Rasgos humanos Pero si quieres hacer eso en live action Queda mal Simplemente queda mal Y aparte de eso hacen cambios bastante polémicos Por ejemplo el caso más reciente La sirenita En este caso a la gente se le hizo curioso Que le cambiaran el tono de piel a la sirenita No habría problema si no fuera por lo siguiente Como ya mencioné Hacen una película toda pinche fea Pero pues quitando eso El aparato visual se ve muy bien Eso es lo atractivo Hacen la película toda fea Llenan su agenda de lo políticamente correcto Ah que un afroamericano Ya está Ok que si un latino Ya está también Un gay Va ya está Está perfecto Ya tenemos toda la lista llena Porque todos sabemos que las empresas Aman a las minorías Y a todas las personas No es que quieran su dinero Por supuestamente verse representado No No esa mamada ¿De dónde sacas esa madre? Entonces te entregan un mal producto De a huevo Y sin ganas Con su agenda toda forzada Y si no ves la película Es porque eres racista No es porque sea un mal producto Ah es porque eres un pinche racista Por eso no la viste Porque eres un racista asqueroso Feo putrefacto pende Como no quieres consumir Nuestro producto mediocre Tú eres el que está mal O sea Todavía tienen ese pinche descaro Si quieres ganarte al público Y que te compren A diesta y sinestra Todo lo que hagas Haz las cosas bien No las hagas de a huevo Para sacar dinero fácil Que eso es otra cosa Pésima Como Jessica de 25 años Tiene nostalgia Porque supuestamente Eso fue lo único Que vio en su infancia Ahí va a comprar el boleto Y todos los productos Y va a ir a ver la película 500 veces al cine Dándole dinero Al ratón Miguel Con el menor esfuerzo posible Si nadie viera Las películas en el cine De todas formas Las sacaría Hay mucha gente Muy inteligente Que va al cine A ver esas películas Por nostalgia Y solo llenan más Los bolsillos de Disney Es un problema Bastante grande En el mundo No solo hablando de Disney Sino del entretenimiento En general De todo lo que nos rodea Si el público Compra las pendejadas Que les da a las empresas Independientemente De su calidad Sea buena o mala Sobre todo si es mala Las empresas Cada vez van a entregar Productos con menor calidad Porque la empresa Sabe perfectamente Que la gente Va a comprar todo Independientemente Si hacen una porquería O no Si realmente queremos Hacer un cambio En eso Deja de comprar Pégales donde les duele Pégales en el bolsillo Para que no vuelvan A hacer eso Pero bueno Entre que la gente Se pone de acuerdo Y realmente hacen eso Ya va a ser demasiado tarde Pero bueno No vean las películas Live action de Disney No pierdan su dinero No pierdan su tiempo Y mejor Vean mis videos ¡Suscríbete al canal!